Buenos días, buenos días mi gente bella. Estoy de vuelta, poquito a poco. Hoy es un día espectacular, como siempre. Desde la semana pasada he estado un poco de caída, mi gente, por la pérdida de una amiga. Me considero amiga, familia, una señora, la madre de una de mis clientas más viejas desde que llegué aquí a Tampa. Y ustedes saben, mi gente, que en el tema de la convivencia está todo. Esa señora era espectacular. Y de verdad he estado muy decaída por esa pérdida, porque me he asustado un poquito. Y me he dado cuenta de que hoy estamos aquí, mañana lo sabemos. Y me he dedicado a hacer cosas para sanar mi corazón. Para motivar todo lo que es el día a día y mi corazón. Hoy es jueves, estoy ya en el gimnasio. No he dejado de venir al gimnasio, no he dejado de hacer mis jugos, no he dejado de compartir con mis amistades. No he dejado de hacer tantas cosas que me han llenado a mí de mi corazón. Pero hay una que hice, una que hice, que eso me llenó de admiración a mí misma. Es muy personal, pero sí. Quien tiene que saber lo que hice, lo sabe. Y sabe de lo que yo me estoy hablando. Esto. Y le doy gracias a Dios por este día, por cada día que me da para entender más a mí misma. O sea, entenderme un poco más a mí misma. Porque si entiendo a las personas y respeto las decisiones de las personas, mi gente, yo me estoy entendiendo a mí misma. Mañana es viernes, después sábado, después domingo y el lunes y así. Y vamos a vivir un día a día. Estoy muy contenta con todo lo que la vida nos está dando. Y espero en Dios que sigamos nosotros entendiendo a cada uno, cada uno de los mensajes del día arriba. Cada uno de los mensajes del día arriba. Vamos a poner en práctica todas esas cosas. Mi gente bella y mi mujer es menopáusica. Gracias por el apoyo a mi mujer es menopáusica. Que me han dado. No tengo cómo explicar. Y no voy a explicar lo que me pongo a llorar. Pero sí. Gracias Raisa por ir el domingo a mi casa. Y hacerme una tarde tan bonita tú, la comadre. Y no otra otra amiga que siempre se pide. No, hombre, me va a matar. Gracias a todo el mundo. Y para adelante. Para atrás, mi gente, ya nos costó bastante. Que tengan un excelente día. Y que Dios me lo bendiga a todos. Y recuerden, en esto estamos todos juntos. Ole.